Yo ya me harté de andar buscando amores Y de hacerme el fuerte y de probarlo sin sabores Yo ya no quiero a nadie que me adore No más romances, no más ilusiones Yo nunca voy a amar de nuevo Me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen Que no me verán ni un pelo Nunca voy a ser sincero No vuelvo a perder un juego Aunque me hunda y hasta me puntra Me haré cenicero, cenicero Ya no creo en el amor Tampoco creo en la religión Tampoco creo en la religión Ya no creo en la centenía Yo solo creía en tú y yo Yo nunca más voy a cerrar mis ojos al besar Nunca más me vuelvo a enamorar Yo nunca voy a amar de nuevo Me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen Que no me verán ni un pelo Que no me verán ni un pelo Nunca voy a ser sincero No vuelvo a perder un pelo Lo que me hunda y hasta me puntra Me haré cenicero, cenicero Yo cerraré mi corazón con llave Con llave Con llave Con llave Por mi cupido Mi cupido Que no me llame Que no me llame Me alejaré Que no me llame Y hasta me puntra Me alejaré cenicero Ni cerro Ya no creo en el amor 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 Ya no creo en la historia Ya no creo en el amor Yo nunca más voy a amar de nuevo Nadie haré del mundo entero Que se pregunten, que atrapan ustedes Que no beberán ni un pelo